Dile que bailando te conocí Cuéxtale, dile que esta noche te quieres ver Cuéxtale, cuéxtale te ves sobre por qué Cuéxtale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéxtale, cuéxtale que te reconoci bailando Cuéxtale, qué es mejor que tú Cuéxtale, que te traigo loca Cuéxtale, que no lo quieres ver Cuéxtale, dile que te reconoci bailando Cuéxtale, qué es mejor que tú Cuéxtale, que me traigo loca Cuéxtale, que no lo quieres ver Seguí en la palma, no sé la que se traicionó O al perfume de mi piel lo que se cautivó Ella no quiere escuchar para tu traición, que tuviste un motivo entre razón Que quizás te abra el oído como ya el no, como en mí el del fuego de la pasión La luna de mi anama ya mide tu error, y te vuelve y no pide perdón, tío Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone Porque con ti ahora es el que compone, entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra, que tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, que eso me vuelve Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 cuéntale Que tu padre quieres ver, que quizás vuelva a la noche la que soy traigoso Llegué tu alrededor, que es lo que te cautivo Ella no tiene putas para tu traición, que tuviste un motivo entre razón Que quizás le oído como ya el no, como en mí el del fuego de la pasión Ella no le abierta maillón ni de control, y de por mí no pide perdón, tío Llega de ti a él que lo perdone, de que lo olvide bajo los angonesos, porque tú lloras no te componen, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, ay que tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, no échale, no échale. Otra, otra noche, otra, yo eso me volviera, otra noche, otra, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra.